Hola, mi nombre es Kaylin, tengo 10 años y vivo en San Antonio. Soy una fiebre de la patineta. Me encanta todo lo que tenga ruedas. Los patines, el monopatín, las bicicletas y por supuesto las patinetas. Estoy en clases de patineta. Puedo patinar y ser libre, ya que a mí me gustan los deportes. Mi sueño es competir internacionalmente y salir en la tele. Lo que más me gusta es andar en patineta. Yo le digo a los chicos que quieren andar en patineta pero les da miedo que para aprender hay que aprender a caer y después a levantarse y que de la práctica se hace el maestro. En mi casa tenemos un consentido. Él era un perrito callejero y cuando llegó a la casa estaba muy flaco. Parecía un suricato. Por eso le puse suri. Lo que más me gusta de mi perro suri es que es un perro con mucha energía, muy tierno y que siempre jugamos con él por los pasillos corriendo. Cuando no estoy sobre ruedas y cuando ya termine mis tareas me gusta dibujar caras, paisajes, casas y a mi familia como en caricatura. Lo que yo quiero hacer cuando sea grande es ser obstetra o trabajar como veterinaria y también quiero viajar por todo el mundo. Si ustedes quieren salir en el REG, manden un correo aquí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!